Hola a todos en nuestro nuevo video tutorial aquí se mostrará como realizar una bocina casera los materiales a emplear son un vaso de plástico un conector de audio, un imán y alambre primero el alambre que es para embobinar se enrolla alrededor de una pluma como se muestra aquí en la imagen una vez que se han dado alrededor de 15 a 20 vueltas se recorta y se realiza un nudo como se muestra aquí es importante dejar los dos extremos una distancia como de 10 a 15 centímetros aquí se muestra lo que es el embobinado de la bocina paso siguiente se va a quitar el barniz este alambre tiene un aislante que es un barniz y mediante la navaja se lija y se quita una vez que se ha realizado en ambos extremos esta operación se fija a lo que va a ser el cuerpo de la bocina aquí se utilizó diurex para fijarlo a la bocina después encima se coloca el imán y también se fija a la misma bocina el siguiente paso consiste en conectar lo que van a ser las dos terminales de la bocina el conector de audio se pone con las dos terminales aquí se muestra la bocina terminada y bueno solo queda probarla en un dispositivo puede ser cualquier reproductor de música o video espero les haya gustado den like compartan y suscribanse muchas gracias 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 gracias